¿Quieren ligar esta ley con la ley general de la coca? Liguémosla, pero leamos. ¿En qué parte de la ley general de la hoja de coca dice que se puede sembrar en parques nacionales coca? En ninguna parte, no mientan. ¿En qué parte de la ley general de la hoja de coca dice que se puede sembrar coca? En el Beni, en ninguna parte, no mientan. ¿En qué parte de la ley general de la hoja de coca dice que la coca excedentaria dentro de un parque nacional se va a respetar? No mientan. Su discurso se cae con la lectura de unos cuantos artículos de nuestras leyes. Su discurso no aguanta la más mínima profundidad en el análisis. Esta ley, la que estamos tratando hoy día, establece de manera clara, y lo vamos a ver en los próximos artículos, prohibiciones explícitas para que no pueda ingresar al territorio ninguna persona ajena a las comunidades de los tres pueblos indígenas dueños del territorio. Y en caso de que se asentara de manera irregular, cualquier persona no autorizada y ajena a esos tres pueblos, puede ser inmediatamente desalojada. Aquí lo dice, artículo 6, dejen de mentirle al país.